Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar hamburguesas. Vamos a hacer pan de hamburguesa, aras de cebolla súper crujientes y la hamburguesa muy jugosa. Así que, comencemos. Estos son los ingredientes a utilizar. Vamos a tamizar la harina o pasarla por un colador. Agregamos la levadura. La mía es levadura seca. Removemos y agregamos todos los ingredientes excepto la sal. Es importante que la leche y el agua estén tibias. Vamos a dejar un poco de huevo batido para pintar los panes antes de hornearlos. Incorporamos y ahora sí podemos agregar la sal. Recuerda que no la agregamos antes ya que puede retardar el proceso de fermentación. Tenemos una masa húmeda y pegajosa. Es así como debe de quedar. La volcamos sobre la mesa y la vamos a tapar. Así vamos a ahorrar tiempo amasando. Ahora tendremos una masa mucho más manejable. Recuerda que no importa cómo amasemos. Lo que estamos buscando es una masa lisa. Si se vuelve un poco pegajosa, no pasa nada. Agrega un poco de harina y sigue amasando. Aunque debemos de mantener una masa húmeda porque así quedarán mucho mejor nuestros panes. La mía ya está lista. La voy a bolear y la vamos a tapar. La vamos a dejar en reposo durante 20 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer el molde para nuestros panes. Con papel de aluminio o papel de plata, le hacemos unos dobleces. Le damos la forma y lo grapamos. De esta manera nos vamos a asegurar que nuestros panes queden perfectos. Pasado el tiempo, vamos a dividir la masa en cuatro porciones. Las podemos pesar si queremos que sean del mismo tamaño. Y luego las boleamos correctamente. Las vamos a dejar reposar sobre la bandeja para el horno y con el molde previamente engrasado. Vamos a dejarles un poco de espacio ya que los vamos a dejar en reposo durante 40 minutos y van a duplicar su tamaño. Pasado el tiempo, los pintamos con huevo batido y un poco de leche. Les agregamos las semillas de sésamo o de ajonjolí. Y ahora los vamos a llevar al horno que está precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo. Van a durar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Esto dependerá de tu horno. Y ya están listos nuestros pancitos. Miren que doraditos y deliciosos se ven. Retiramos el molde y como les dije, el molde hace que quede una forma perfecta y súper esponjosos. Tiene una miga increíble. Estos son los ingredientes para los aros de cebolla y la hamburguesa de carne. Vamos a comenzar con los aros de cebolla. La cortamos y separamos los aritos. Ahora tenemos harina, bicarbonato y un poco de sal. Vamos a pasar los aritos por esta harina. Y luego le vamos a agregar un poco de leche, huevo batido y un poco de agua. Ahora vamos a rebozar todos nuestros aritos por esta preparación. Y luego los sellamos por el pan rallado. Y así vamos a tener listos nuestros aritos para freírlos. Demasiado fácil y demasiado delicioso. Y así quedan después de freírlos. Súper crujientes. Para la hamburguesa de carne tenemos carne de res picada. Le agregamos un diente de ajo, una yema de huevo o un huevo completo. Pimentón, tomillo y sal. Vamos a incorporar bien. Y luego separamos las porciones. Yo voy a hacer dos hamburguesas. Y armamos nuestra súper hamburguesa. Sellamos el pan, colocamos la hamburguesa, pimentones caramelizados. Y con los aros de cebolla hace la combinación perfecta. Y con los aros de cebolla hace la combinación perfecta.